El exceso de velocidad, hay veces que también el estado de ebriedad y la falta de precaución pueden presentar estos accidentes que pueden terminar fatal con la pérdida de una vida humana. En Tuxtla Gutiérrez el número de accidentes viales crece, crece y crece. El exceso de velocidad, la falta de pericia, el consumo de bebidas alcohólicas y la falta de cultura vial genera algunas de las causas. En la capital de Chiapas, los libramientos norte y sur son consideradas las vialidades de mayor riesgo. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el 2022 se registraron 377,231 accidentes de tránsito, de los cuales hubo 53,629 accidentes en moto. Con respecto a cifras del 2021, en 2022 hubo un aumento de poco más de 7,000 accidentes en motocicleta. Desafortunadamente son personas que generan un aumento de velocidad. Recordar que son 80 kilómetros por hora. Lo recomendable es que los motociclistas no circulen en estas vías, puesto que hay carros con un poco de mayor velocidad. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.